Fond ya, sintoniza y que hay de nuevo hasta la una de la tarde. Nosotros vamos a disfrutar de un micro que teníamos pues tiempo sin ver. A nuestro querido Rafael Nieves que nos enseña siempre a cómo surfear. Miren, en el espacio, José Gregorio, adelante. Ayer en Venezuela, bonita, son las 11.52 minutos de la mañana. Eso quiere decir que dentro de poco ya vamos a disfrutar de ese delicioso almuerzo. Usted está allí ya con el aliño, con todo, ya casi listo, servido para disfrutarlo. Eventualmente nos toque enfrentar algunas situaciones, inconvenientes o problemas administrativos o financieros. Creemos sabernos o poder encontrar una solución. Pero no importa, además, buscar alguna respuesta en manos de profesionales. Por eso hoy, te presentamos este nuevo micro de Gerencia para Todos con nuestro amigo Rafael Nieves. Disfrútenlo. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por buscar nuestra publicación en periódica Gerencia para Todos. También Acción Empresarial está en todas las salas de espera. Y por supuesto, seguimos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Y a nosotros nos encanta hablar de emprendimiento. Pensamos que es el futuro de la economía mundial. De hecho, mientras más emprendedores surjan, más éxito tendrán los países, específicamente en el caso del turismo. Por eso hoy nos acompaña la doctora Elma Villafañe. Ella es abogado, pero también emprendedora, de un emprendimiento interesantísimo turístico en Venezuela, en el estado de Marinas. Y quiero que nos hables de ese emprendimiento, por qué decidiste realizarlo, por qué en Venezuela, por qué elegiste ese emprendimiento en el estado de Llanero. Bueno, mi familia es de Barinas, nosotros somos todos llaneros y hemos tenido finca de toda la vida, pues, mis padres. De hecho, nuestra finca tiene como 30 años. Hoy en día es posada agroturística Don Marcos. La posada la realizamos hace 7, 8 años, más o menos, tenía inaugurada. Es excelente, es una opción divina y distinta, porque le permite al público disfrutar del descanso, del relax de una posada, combinándolo con la parte agroturística. Por lo menos, si hay actividades ganado, el público puede compartir e involucrarse en las actividades propias de una finca llanera, disfrutar de la flora, de la fauna. Muy bien. Me estoy imaginando una persona que, por ejemplo, quiere arrear ganado, vivir esa experiencia como un llanero, puede hacerlo en tu familia. Claro. Si fíjate que el ganado tiene algo en particular, tú lo tienes que sacar todos los días a las 6 de la mañana, ingresarlo, devolverlo una vez al potrero para que descanse cerca de la casa a las 6 de la tarde. Y la gente hace esa caballata con nosotros y nos acompaña a traer el ganado, entonces es súper divertido. Me lo imagino, bueno, estamos viendo imágenes en este momento de este desarrollo agroindustrial, agroindustrial y turístico. Agro turístico. ¿Y por qué decidieron hacer eso? O sea, que se transformó la finca, la finca siguió produciendo, se dedica exclusivamente al tema turístico. No, la finca está completamente productiva. De hecho, nosotros tenemos siempre de sorgo, de maíz, la parte de ganadería que es como nuestro fuerte. Y mis padres están, por decirlo, retirados de alguna forma y pensaron en hacer algo divertido, dejándole algo positivo al país, motivando el turismo que es tan importante a nivel de Venezuela. Nosotros pues amamos nuestra tierra a Varinas. Y se le ocurrió a mi papá hacer una posada y pues se involucró toda la familia, desde mis hermanos, papá y mamá, que son los que los atienden personalmente. Yo me ocupo más de las redes, igual voy para Varinas bastante a menudo cuando hay grupos grandes. Y se ha hecho algo divertido, divino y que genera empleo, que pues genera opciones en Venezuela, que es tan bella nuestra Venezuela, que la gente conozca el llano. ¿Sabes? Una de las partes turísticas que más conocemos de Venezuela es la playa, que es divina y yo la amo. Pero qué rico tener otras opciones como el llano, como Mérida, que estamos tan cerca. Oye, además, el turismo, como mencionaste, desarrolla la economía nacional, ofrece empleos y además es una opción internacional. Pensamos que el turismo puede ser el futuro del progreso en Venezuela, por eso estamos incentivando y por eso te invitamos. Quisiera también que mencionara qué actividades realizan las personas que van, cuál ha sido la experiencia, cómo lo han disfrutado. Suerte que nosotros tenemos muchas actividades internas dentro de la finca que te les voy a mencionar. Pero hay un punto, ya que hemos nombrado lo que es el turismo internacional también, que nosotros en Venezuela tenemos uno de los raftings más famosos de América. Está uno en Costa Rica que es muy famoso y hay gente que se viene de Europa a hacer rafting en Costa Rica. Pues en Varinas tenemos en La Sequia un rafting espectacular, nivel de nivel 3 a nivel 6, donde cuando te hospedas en la finca está el paquete de ir a pasar un día de rafting. Entonces eso es algo que compartes en familia, que es aventura, turismo de aventura. Es muy divino, la adrenalina va a millón y lo puedes hacer aquí en tu país. Excelente, bueno, muchísimas gracias a la doctora Villafane por las cosas que nos acompañamos el día de hoy. Y es incentivar el turismo en Venezuela y la actividad de emprendimiento en Venezuela. Esto es herencia para todos. Allí no tiene Venezuela una nueva posibilidad, definitivamente el turismo representa una de las principales fuentes de ingresos para muchos países y el nuestro. Tiene todas las posibilidades, tiene todas las condiciones para lograr y conseguir esto. Así que bravo con los emprendedores que hoy deciden apostar en nuestro país y puntualmente en esta área, en el área del turismo. Yo voy a disfrutar de un delicioso café, mientras ustedes disfrutan de este almuerzo. Y vamos de inmediato con el Copco y Adri P. Oliva.